El centro de Madrid se ha llenado por un día de miles de Papá Noeles y elfos. El motivo esta segunda carrera popular de Papá Noel patrocinada por el Corte Inglés. Un maratón de 5,5 kilómetros y que ha tenido incluso nieve, pero sobre todo una gran acogida. Es el segundo año que se celebra. El año pasado se hizo también en estas mismas fechas con 2.500 participantes. Este año 7.000 y si han disfrutado los corredores vamos a intentar que el año que viene sean 10.000 y batir el récord del mundo de Papá Noeles corriendo una carrera popular. Además la carrera iba dirigida para todos los miembros de la familia. Un evento divertido en el que pueda participar toda la familia. La distancia era bastante limitada, 5,5 kilómetros, que te obliga a estar ligeramente en forma, pero es lo suficiente para que puedas participar, puedas correr con tu familia, con tu mujer, con tus hijos, con quien tú quieras y puedes disfrutar de la carrera más divertida de la Navidad a todo el mundo. Un día para pasarlo bien y hacer deporte, además también había una buena causa. Por cada participante en esta carrera, un euro va a ser donado a la campaña Un Juguete de una ilusión. Esto va a hacer posible enviar casi 3.000 juguetes a niños y niñas en todo el mundo. Y es que estos 7.000 corredores se han tomado la carrera con mucho humor. El año pasado vine yo con mi padre, que siempre voy, lo que pasa puede venir hoy, y este año se lo dije a este y se animó, este año me ha animado. Como estoy más preparado que él, estoy seguro. El año pasado no lo he pasado muy bien. Estoy muy divertida, lo que pasa es que hace mucho calor. Sí, con fiebre y todo, pero no me la podía perder. Estoy aquí con 38 de fiebre, pero no me la podía perder. Un maratón con el que se podría decir que la Navidad ya ha llegado. ¿Qué es lo que pasa Lucas? Oye, aquí hay un mundo. Ven, 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 ven. Ven, 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 ven. Ven, 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 ven vine. Ven, 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 ven. Ven, vi, ven, 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 ven. ¡Gracias!